RCR presenta su secuencia Finanzas para Todos Con el Magister Wilfredo Rodas Bienvenidos Hola a todos Me llamo Wilfredo Rodas En esta nueva secuencia de Finanzas para Todos Hoy día tocaremos un tema importante ¿Cuáles son los TICs que debes tener en cuenta Cuando vas al banco y debes pedir un préstamo? ¿Es importante el financiamiento? Sí, pero hay ciertas reglas de oro Recuerda, uno, la de oro, oro Si ganas en soles, tu deuda debe ser en soles Si a ti te pagan mensualmente, tus cuotas debes acotarlas en forma mensual ¿Ok? No especules Tercero, una cosa es financiar un auto, otra cosa una casa Pero en tema importante A ti te conviene en un financiamiento poner una cuota inicial Mientras esa cuota sea más alta posible, tu riesgo de impago será menor Esto se llama simplemente flujo de caja y manejo de tu riesgo No especules Recuerda, la deuda es importante Sí, te sirve para crecer Sí, pero cuidado con los riesgos Evalúa bien El banco te ayuda Pero el banco también tiene que ganar Finalmente Te recomiendo, amigo, revisar bien lo que vas a firmar Hay letras pequeñas A veces hay garantías, costos de seguro y contratos asociados Recuerda que las deudas son pagos seguros Es una obligación segura Ahí no hay dudas Si tienes dudas, aquí me puedes ubicar en esta nueva secuencia de Finanzas para Todos Nos vemos RCR Red de Comunicación Regional Presentó su secuencia Finanzas para Todos